Cositas de Wallbar Ay, espero que no me dé trabajo meterla Ahí está Y este es el precio 149 Hay otros personajes Y hay muchas cositas Para notas adhesivas Para como tipo Papelería Cintas Estas cintitas adhesivas Valen 49 pesos Son como de patita de gatito Sí, puro gatito Ay, pero miren este Este sí se, está bien chistosito Porque trae Este, grapadora Para quitar las grapas Clip, grapitas Este es para Ponerle La cinta Para que la corte Y hay en color azul Y está en 50 nombres Y hay aquí unos lapiceros Estos lapiceros O sea, de plumas rectactivas Y estos que parecen como sellos Ah, sí, son sellos Ah, ya lo leí Sí, son sellos Y hay en color Negro Parece que hay otro color acá No, es el mismo Los colores Cambian Ah, estos ¿Qué serán? Estas son las esponjitas En verde Bueno, cambia eso Pero este está así como que para el planeador 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 O planes semanal Algo así El caso es para planear la semana Ni así voy a planear Ni así voy a planear Pero este sí se voló la barda Porque miren Encontré una lapicera Con un cierre chiquitito Miren Semejante cierre Este está bonito Vale 100 pesos Ahí está el precio Este De florecitas Está bonita No me puedo agachar mucho Porque este ¿Por qué no? Un poco de tacón Y ahorita no me puedo agachar tanto Así que lo siento Pero miren Aquí hay de gatitos Hay estas cajitas organizadoras Que No sé qué le pondría yo Como los clips No sé No sé Que se me ocurra ponerle Pero bueno Están bonitas Ok Con este Plumones 149 Están pesaditos Aquí vienen varios Duelas Y este ¿Qué es? Organicolor Papel Este es para organizar Aquí tiene la lluvia Está encima Ah miren esta Esta está bonita Es de ositos Y trae este osito aquí De ositos Este es para organizar ¿Qué? Vamos a sacarlo todo Ah miren Miren varios Uno grande Así Para organizar Cosas Organizador De papeles Dice ahí Y acá pues son gomas Son puros gomas Sacapuntas Estos son gomas De bonitos Sacapuntas Aquí hay Este Reglas Que valen 11 pesos Ay es como que Están muy llamativos Estos que son Con dibujitos Y llaman mucho la atención De monstruitos Este Polígrafo 11 pesos Y aquí Es más reglas Y esto Que es Goma Pantone Black 7 notas Adhesivas 22 pesos Una sacapunta Con groma Incluida 22 Y esas cositas Así son Esto que es Esto que es Marca texto Ay miren Este marca texto Está bonito Y aquí que hay Ay miren Este yo quiero Uno de estos Pero ahorita No voy a poder Porque No puedo llevar Unas cosas Ay ya me tuve Que agachar Siente que se me olvidó Que traía vestido Ay lo siento Adiós Y aquí que más Ay pero este Está bonito Este está chido No puedo eh Porque traigo la bolsa Traigo otras cosas A la mano Pero aquí le hago La lucha Miren Este está bonito Es para que lo pinten Los niños Está padre Voy a ver el precio Hay de Monster Y Hay de princesas Está bonito Voy a ver el precio Por aquí lo vi Yo acabo de verlo No no está Yo acabo de verlo Pero no está Aquí está Creo que es este No no es este Este es otro Este es de Homero Y es este De oficina Oigan esto Les va a gustar A los que les gusta Homero Miren Ay es tan padre Un portagafete ¿No? Este es para que lo cuelgues Y ahí está tu DC Y unos clips Está bonito Este vale 149 Y en Walmart Este está bien Porque puedes guardar Papeles Oigan Me quedo mal Con el precio De los Para pintar Pero yo los acababa de ver Pero no sé dónde los vi Entonces no tienen precio Están ocultas Pero a mí lo que me gustó Fue este de intensamente Las emociones Están vueltas Creo que es todo Y ya de ahí les muestro Ah miren este Este es para organizar también Un organizador de escritorio Miren este tiene como cajoncito Este vale 149 Y este 159 Un montón Están bien hermosos Todo muy bonito Pues espero encontrar Los precios que les dije A ver si los veo Esto es todo por el video de hoy Y nos vemos Prontito